Mañana se celebra el Día Mundial del Agua, mientras que algunos distritos de Lima gozan de este elemento natural sin ninguna restricción. En otras zonas las personas sufren al no tener acceso a este importante recurso. A sus 65 años, Estelita Collas no sabe que existe un Día Especial del Agua, menos que es una fecha que se celebra en todo el mundo. Lleva la mitad de su vida enfrentando la pobreza en un cerro sin agua y desagüe, donde solo llega el polvo y la soledad. Duro, demasiado duro. Al ver que uno no puede progresar, no puede salir adelante, lloramos. Le han prohibido cargar peso por una hernia que tuvo en la columna, pero no tiene de otra. Así la encontramos agachada refregando su servicio. Dice que le ha tocado una vida dura que comparte con 500 familias de la Zonal 1 en el Distrito de Comas. Sí, diario lo damos así, los servicios, así sea ropa. Este tanque que estamos viendo acá, ¿cuánto le dura a la semana? Esto me dura dos días, esto de acá. Acá otro dos, acá otro dos, listo. Tres, tres de esos. Tres de esos tenemos que usar, si es posible con gotero, para que nos alcance el agua para la semana. ¿Qué hace con el agua que usted ya utilizó al lavar su servicio? Depositamos para el baño. ¿Nada tira usted, nada del agua? Nada, nada, como usted ve, nada. Acá se ahorra lo mínimo que se tiene. La rutina de cada semana, mujeres y niños caminan bajo el inclemente sol para recibir agua, mediante un acceso provisional desde una cisterna. Tienen solo media hora para juntar todo el agua que puedan en baldes y bidones, que harán durar siete días. Una vez por semana cada poblador tiene. A ese día, si no está preocupado, que esté lleno el tanque de abajo, que se llene aquí arriba y que hay recién poder sacar tubo. Tenemos en la parte baja otro tanque que hemos rellenado, que ya se bombeó a este tanque. Este tanque que está bombeado está lleno. Ahorita de este tanque vamos a dar a la gente agua. Mientras ellos se preparan para ese día importante, a escasos siete kilómetros y medio de allí, en algunos distritos de Lima, el agua es usada y muchas veces olvidada durante varios minutos, a veces horas, o peor aún, hay quienes la usan para ahogar el intenso calor. En países como Francia, España, el uso de agua por persona son más o menos 350 litros al día, ¿no? Y en Perú, de lo que se conoce, de las instituciones que han realizado esos estudios, usamos el doble. Entonces, ya te imaginarás que todavía nos falta tomar conciencia sobre la importancia de cuidar este recurso y también puedes pensar que el agua que nosotros dejemos de malgastar puede servir para aquel poblador que todavía no tiene acceso al agua. En el asentamiento humano Mirador del Sol no existen volantines ni saltos en el agua. El único giro mortal se da al enfrentar los peligros al subir y bajar los cerros. Cuantas más idas y venidas se hagan, más agua se almacenará para la semana. Así conocimos a Nadiza Huaita con su avanzado estado de gestación. ¿Cuántos meses tiene usted? Siete meses y medio. ¿Y así con barriga? ¿Usted carga todas las semanas baldes? Sí, porque necesitamos agua, señorita. Necesitamos agua, no tenemos. Acá la vida es bien difícil, bien dura, pero a veces cuando necesitamos, venimos al cerro a vivir, señorita. ¿Y cuántas idas y venidas se hace usted? Al día, apenas ahorita con mi barriga estoy pudiendo apenas como cinco baldes, cinco vueltas. ¿Cinco veces usted? ¿Y con esta barriga? Sí, señorita, así es. Ya me caí ya, inclusive con todo el agua. ¿Se ha caído usted? Me caí ya hace una semana. Cointa Torres tiene que bajar desde lo más alto del cerro hacia otro asentamiento humano para recolectar agua. Esta pareja de esposos nos cuenta que durante el verano el agua no les alcanza. Nosotros acá nos bañamos interdiario o tenemos que, por ejemplo, a mi esposa se bañen al trabajo. ¿Usted no se baña acá? No, no, yo tengo como, para evitar hasta el agua, yo también tengo que bañarme al trabajo. A mi hijito interdiario por el sol, está lleno de ser tuyo. Esta es una muestra de lo que en todo Lima y Callao falta muchos asentamientos. 4.300 asentamientos humanos sufren este mismo drama. Otros de distintas maneras y distintas formas. Pero esta es la gran realidad de dos millones de personas, aproximadamente, este gran problema todos los días. Una gota de agua para ellos es muy valioso. Mientras en otros distritos riegan, lavan carros en horas punta, como se puede decir. Pero aquí esta agua falta. Para concientizar a la población sobre la importancia de cuidar el agua, en todo el mundo se realizan actividades durante esta semana. En Lima, Cedapal invocó a no seguir contaminando los ríos. La Autoridad Nacional del Agua presentó en distintos puntos de la capital, un novedoso bus interactivo que recorre las temáticas relacionadas al recurso hídrico. Allí conocimos al simpático Gotita. Gotita, 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 Gotita. ¡Guau! ¡Qué calor, Gotita! Ya no aguanto, me muero de calor. Estamos en 30 grados más o menos. Tú te estás evaporando, Gotita, ya tenemos que llegar. Más o menos, pero tranquila, Piscina, porque ya llegamos al Agua Bus. ¿Este es el Agua Bus? Sí. ¡Guau! ¡Es súper grande! Gotita, este es tu transporte oficial. Exacto, es la Autoridad Nacional del Agua. ¿Y qué hay acá adentro? Vamos a aprender sobre el cuidado del agua. Bueno, vamos una vez antes que te me evapores, Gotita. ¡Rrrr! ¿Y tu voz? Sí. Aquí se va a poder aprender sobre el cuidado del agua. Muy bien, ahí vamos a ver cómo proteger y recuperar la calidad del agua. ¿Por qué tenemos la calidad de las circunstancias y los aguas? Ya saben que las puentes vienen de los ríos, nevados y lagunas, y no debemos contaminarlas. El Día Mundial del Agua no solamente es relevar el agua para consumo humano. El agua proviene de las alturas, de las cumbres nevadas, va recorriendo extensos caminos a través de la lluvia, y esta agua se va almacenando, ya sea en pequeñas represas, en pequeños manantiales, hasta llegar al destino final, que es la población. Durante 15 minutos, los más chicos pudieron conocer un poco más sobre el buen uso del agua y algunos consejos para practicar en casa. Hemos aprendido a no desperdiciar el agua porque el agua es muy importante para todos los seres vivos. Sin agua no podemos ninguno de los seres vivos vivir. ¿Tú crees que las personas cuidan el agua acá, en el Perú? Hay algunas personas que sí las cuidan y hay otras que no. Hay otras que las desperdician por las puras. ¿Han aprendido, chicos, hoy día en la región? Sí, sí. No hay que echarle pareces tóxicos al mar tampoco. Porque se contamina el mar, ¿verdad? Claro, se contamina también el medio ambiente. Sí, es agua para nosotros. Este 22 de marzo celebra el Día Mundial del Agua Conservándola para el desarrollo sostenible del país y únase a las actividades durante este fin de semana. ¡Feliz Día Mundial del Agua! ¡Eh!